mis queridos y queridas que más que me cuentan cómo va todo yo les cuento que ya voy mejor con el tema de la carganta oigan es que hasta en verano se enferma uno no 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 como es posible y ya no se están bajando las temperaturas así que digo ay no puede ser pero bueno ni modos oigan el día de hoy voy a traer un vídeo chévere interesante relacionado con uno que ya habíamos visto acerca de las mujeres más bonitas de méxico lindo méxico querido donde estaban ubicadas en los altos de jalisco tuve la oportunidad de ver ya dos vídeos relacionados pero este es con fort waterman que es un youtuber estadounidense que ha ido y que no estoy segura si en estos momentos vive en méxico en eeuu pero que se está relacionando mucho entonces me gusta mucho su contenido y bueno pues vamos a ver este vídeo que tiene como título dónde están las mujeres más guapas de méxico déjenmelo saber en dónde están y por otro lado quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos el día de hoy hay saluditos sí 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 y también recuerden que aquí en la descripción les dejo el indirecto para que vayan y le den mucho amor al vídeo original al igual que en su amor por acá ya saben cómo por medio de ser like que se suscriban al canal y activen la campanita los espero en mis otras redes sociales tick tock instagram facebook en todas estoy como alexa lópez col ahora sí mijos siéntense relájense acomodense yo ando por acá con mi tecito así que bueno a lo que vinimos vamos a lo que te truje chencha a ver de qué se trata esto nos fuimos una pregunta eres casada no tienes novio si tengo novio no está bien está bien porque iba a preguntar si quisieras un novio gringuito sí o no sin comentarios y onda familia cómo están hoy les estoy transmitiendo de un lugarcito que se llama tepatitlan de morelos un pueblito en los altos de jalisco que tiene fama de tener las mujeres más guapas de toda la república mexicana y antes de que se ofenden entiendo muy bien que a belleza por todos lados hay gente guapa por todos lados de méxico también entiendo muy bien que la belleza es subjetivo o sea es una opinión lo que parece bello a una persona puede parecer no tan bello a otro una razón o otra la gente habla y que dice que hay alta concentración de mujer guapa acá así que acompáñame vamos a comprobar si sea la verdad o no mis primeras tres altas de jalisco no se dice altas de jalisco y estamos entrando en la expo la expo ganadera de tepotitlan tepotitlan pues por cierto estoy acá con mi anfitriona bueno una sigadora convertida en una amiga de la vida real estamos arrancando muy bien porque estoy grabando la alta concentración de mujeres guapas en esta región y ya tenemos nuestro primero gracias yo soy tan empatía verdad pero bueno ahora vives acá si ya ya soy el teño adoptada está bien te doy permiso para pertenear un poco y aquí tenemos las vacas para ganadería y aquí tenemos pares y por cierto pues me parece muy buena mesa para empezar acá y sé que las mujeres más guapas de toda la república no están acá y aquí somos cuadro por cuadro y ahora voy a pagar la cámara y pedir cuatro números muchas gracias ¿y qué más se llaman ustedes? ¿y de dónde están? de tepot ¿han escuchado? ¿le dicen que las mujeres más guapas vienen de los artículos de jalisco? ¿han escuchado eso? sí ¿sí? y entonces se consideran gente guapa no estoy así ¿Y por qué las mujeres más guapas vienen de esta región? ¡Ay! ¡No tienen ver, pero no nada más! ¡No tienen que hablar! ¡Son lindas! ¡Muy bien, muy bien! Y yo les estoy preguntando por qué dicen O sea, miren nada más No tienen que hablar Conmigo, este, La Paz Para California ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Me sigues de bajar a mi pobre Pazcuato? ¡Claro! La verdad, yo me quedo medio confundido Porque, o sea, hay guapas por todos lados No te compara La belleza distinta en cada estado, ¿verdad? ¡Miren, miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¿Alguien sabe por qué será así? Por buena suerte Hay algo en el agua quizás ¿Y cómo te llamas? Mariana Mariana, ¿y eres de acá, de Tepa? De acá, de un pueblo cercano que se llama Capilla de Guadalupe ¿También en Los Altos, no? Sí, 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 sí Mira sus ojos ¿Qué llamas? Sí, estoy lleno llanto Yo estoy acá Estás linda ¿Te consideras una persona guapa? Pues sí, claro Pues yo soy de acuerdo Y también el marido también ¿Sacaste la lotería, cabrón? Claro Muy bien ahí Gracias, chicos Sí, es que suena un poco agresivo Sí, es que suena un poco agresivo Yo voy a ir conmigo ¿Cómo es? Javi 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 Wow, qué nombres más chidos ¿Y de dónde son? ¿De Tepa? 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 Muchas gracias, chiquitas, chiquitas Buenas tardes, chiquitas Chiquitas, chiquitas ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Y de Tepa? Jéssica y Nancy ¿Y de dónde son? ¿Son gímelos? De Tepa de la Fara De Jalisco Muy bien ¿Y por qué dicen que Jalisco es el mercado? ¿Qué parece? No, no son gímelos Porque lo es Por la muchacha Por las muchachas Entonces se consideran 20 guapas Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¿Las mujeres más guapas De toda la República Mexicana ¿Son de dónde? ¿De Tepa de Jalisco? ¿Y los de Tepa de Jalisco? Miren nomás Comprobante, comprobante Pero también tenemos que tener Una opinión de los chicos ¿Por qué creen que dicen Que las mujeres son más guapas De la gente? Auténticas Que vienen de familia Sus padres Las mujeres son más guapas ¿Hay algo? ¿Agua? Daniela, ¿de dónde vienes? De Tepa de Jalisco He escuchado Que las mujeres Más guapas De toda la República Mexicana Vienen de acá ¿Estás de acuerdo? Sí ¿Sí? Dale ¿Por qué crees Que es así? Pues... Porque así somos Así Así nos reconoce Así somos Así nacimos ¿Y consideras una persona guapa? Sí Yo también ¡Qué bueno! Bienvenido Ya puedes entrar en el grupo Gracias Daniela Todo de nada Tepatitlán ¿Qué onda familia? Aquí me encuentro con... ¿Cómo te llamas? Tere Tere Yo soy Ford Mucho gusto Muchísimo gusto El gusto es mío ¿Has escuchado antes que Tepatitlán es como el pueblo con la mayor concentración de guapas en México? Sí Eso Entonces sí Sí Ah, mira Ahora voy a poner el emoji así Así la mujer dice sí He escuchado eso Entonces ¿Te consideras una persona guapa? Sí Ah, muy bien Por eso soy alteña Es siempre bueno tener confianza Una pregunta ¿Eres casada? No, solo ¿Tienes novio? Sí, tengo novio No, está bien, está bien Porque iba a preguntar si quisieras un novio gringuito Sí o no? Ah, pues tuve que, I had to shoot my shot Tuve que tirar los dados para ver de todos modos Pues muchas gracias por tu tiempo Muchas gracias por ser otro ejemplo de las mujeres muy guapas aquí en Tepatitlán Gracias ¿Tu novio también es alteño? No, es México Es el de México Porque te iba a preguntar, ¿también los hombres son guapos acá? Sí Sí, también Estaba esperando que me ibas a decir que no para que mejoren mis chances Mejoren mis chances Gracias por tu tiempo Gracias Pero no le pregunto nada Hola señorita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Yo muy bien, aún mejor que me encuentro contigo ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Alicia Elizabeth Alicia Isabel Elizabeth Elizabeth Ah, qué nombre más bonito La reina Como la reina Qué nombre más bonita para una cara tan bonita Gracias ¿Y de dónde eres? Yo soy originaria de aquí de Tepatitlán ¿Sí? ¿Y alguna vez en tu vida has escuchado que hay muy, muy alta concentración de mujeres guapas aquí en Tepatitlán? Así es, de hecho tenemos esa fama Todas aquí somos muy guapas Ah, bien, todas, ¿ah? Todas Todas tus amigas ahí viendo el video van a ser muy orgullosas Van a apoyar mi idea Ajá, bueno Y mira, ¿tú tienes una idea por qué crees que hay tanta mujer guapa aquí en este pueblito, en medio del campo, aquí en Malisco? Pues mira, no tengo ni idea, pero en mi caso pues yo voy a decir que mis papás están muy guapos y puedes salir beneficiada, ¿no? No solo es guapa, es humilde también Sencilla Ah, sencilla ¿Qué más quieren, hombres? ¿Qué más quieren, ah? Y eso me lleva a mi próxima pregunta ¿Tienes novio? Sí Ah, bueno Estoy muy enamorada Guau, 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 guau Bueno, ya apago la cámara No, 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 estás enamorada entonces Sí ¿Cómo se llama tu novio? Víctor Víctor, pues saludos a Víctor Víctor, lo sacaste del estadio, cabrón Te felicito, ¿ah? Te felicito Como Beyoncé dice en su canción, Put a Ring on it, bro, what are you waiting for? ¿Qué estás esperando? No, espera, espera un poco Ok Unos meses Todo con calma Pues muchas gracias, ¿ah? No, de nada Y felicidades por ser una mujer muy guapa y humilde también Gracias, adiós Ok, amiguitos, aquí me encuentro con, ¿cómo te llamas? Verónica Verónica, ¿verónica qué? Verónica Orozco Verónica Ay, no, Verónica Orozco, famosa en Colombia ¿Eres alteña, no? Por supuesto, de corazón Eres media alta también Alteña, decís Media alta también Necesito unos tacos para ponerme más alto Unos tacones, sí Ustedes tienen fama de ser las más guapas Sí, así es No solamente los de aquí Sino la fama de los saltos de Jalisco Es una fama internacional Las mujeres más guapas las encuentras en los saltos Lo que es a la zona Capillas de Patiplan, Arandas San Ignacio, San Miguel Jalos, San Julián Todo lo que es la zona Wow, entonces sí Tú sabes muy bien la fama que tiene Por supuesto, ya todas las mujeres de aquí de los saltos Ya tenemos la fama Entonces hay que colgarnos de ahí Si soy en serio, es la primera vez que estoy acá Y la verdad me está gustando muchísimo Estoy pensando en mudarme acá para vivir Debería ser Nos estamos en un excelente clima Y por supuesto, aparte la belleza, la gastronomía Y el pedido de los saltos Perfecto, perfecto Y Verónica, una última pregunta Por casualidad, ¿tienes novio? Estoy casada No tiene novio, pero tiene marido Ah, sí, es que es cierto No había visto el anillo antes Qué decepción Con razón, con razón Mujeres como tú, que brillan como tú Ya son apartadas desde hace años ¿Sí o no? No, este, simplemente Encontraste el amor de mi vida Ah, por supuesto Pues te felicito Y cómo se llama el amor de tu vida Rodrigo Castellano Saludos a Rodrigo Un apetito y todo Felicito, me quito el sombrero Me quito el sombrero Porque como todos pueden apreciar ahora mismo Verónica Las mujeres que se encuentran acá Son bellezas verdaderas Muchas gracias Muchas gracias por tu tiempo Muy linda Gracias a ti Saludos Chao Ya como pueden ver Ya tengo los ojos bien rojos Por todas las nenas guapísimas aquí Que me rompieron el corazón Que no me dieron su número Que ya tiene novio O incluso esposa No, no, no Broma, broma No sé Hay algo aquí en el aire Que me da alergias No sé que sea Quizás la milpa Quizás Yo no sé ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que aquí en Tepatitlán Tiene la mayor concentración De nenas guapas De todos los pueblos En México? Yo no sé Quiero repetir Que la belleza es subjetiva Depende de la opinión Depende de los gustos De la persona No fue mi idea Venir acá Y grabar ese video Me escribieron Me dijeron eso Así que Bueno Ustedes me dijeron eso Solo yo vine a comprobar Y lo que yo puedo decir Es que Sí Hay mucha mujer guapa acá He visto mujeres guapas Por todos lados en México Y incluso Me falta la mitad de México Quito mi sombrero Por la belleza mexicana En general Y a toda la gente Viendo ese video Les pregunto ¿Qué dicen ustedes? Por favor Nos vemos en los comentarios Abajo No olviden suscribirse A mi canal No olviden activar La pinche campanita Que es la única manera De recibir notificaciones Cada vez que publico Hasta la próxima amiguitos Chao Está muy chévere El canal de él Me gusta su energía Me gusta su español El español de Ford Es muy bueno Yo de hecho No sé cómo lo pudo aprender Y ya pues obviamente Siento esa inclusión Por ahí de palabras mexicanas Entonces Él aprendió un español mexicano De una vez Porque ya que está allá Pues de una vez lo aplica Entonces Me parece muy chévere Siento que en este video Tuve realmente la oportunidad De ver muchas más caras De mujeres Obviamente muy lindas Unas más que otras Ahí sí como dice él La belleza subjetiva Pero fue como que En un escenario más real Y en diferentes De diferentes tipos de belleza O sea Yo creo que siempre he dicho Lo mismo Lo que para un hombre Puede significar Una mujer divina Pelimona Como le decimos en Colombia O rubia Con ojos verdes O pues simplemente Para un hombre Ser una mujer muy bonita Una trigueñita Morenita De ojos negros profundos Y pelo largo Uno nunca sabe Pelinegra también O sea Puede significar Diferentes tipos de belleza Para cada hombre A mí Digo wow Las que vi Muy bonitas O sea En serio Muy bonitas Y la última Con la que le estaba hablando Me pareció Muy bonita también Porque se ve muy sencilla Yo creo que una mujer Se hace el doble de bonita Cuando es sencilla Porque si es bonita Pero se cree mucho el cuento Y no camina Sino que levita Y es así súper Yo soy la diva No me miren No me respiren De mi propio aire Porque son increíbles Pues como que digo Ay no seas tan pinche mamona O sea Te vas a morir también O sea no No viene el caso Una cosa es que una mujer Sea delicada Que hable bonito Y otra que ya sea así súper O sea Súper fresada Como le llaman ustedes Y que no quieran ni hablar Y que se sienta así Y saben que es lo más chistoso Yo sobre todo Y me he dado cuenta Que el tipo de mujeres Que son así súper fresas Como le dicen por ahí No son tan bonitas O sea Las que son así súper fresas Están súper arregladísimas Maquilladas del cabello Las uñas Las pestañas Pero que su belleza natural No es tanta Versus mujeres Que si son muy bonitas Son sencillitas Y su manera de ser Son así bien Bien tranquilitas O sea Digo chévere Porque una mujer Que es así Sencilla Que tiene la capacidad De hablar con cualquier persona De ser mucho más relajada Siento que es una mujer inteligente Pues porque no estás perdiendo Tu energía En decir Ay sí Yo soy la más diva De todo el mundo Y no O sea Hay cosas más importantes En las cuales pensar O en las cuales poner la energía Entonces yo digo Chévere Me gusta una mujer Que es bonita Y aparte de eso Es sencilla Eso la hace el doble de bonita Y como les había contado En otros videos A mí me gusta admirar mucho De la belleza de las mujeres Siento que es bonito Apoyarnos y resaltar La belleza de nuestras mujeres Entre nosotras mismas Y no darnos duro Como normalmente sería Entonces Con este video Definitivamente Sí que planee Sí que vi Lo que podría ir a hacer En algún evento Por allá En los altos de Jalisco Irme así A lo desprevenido A ver Y también a comprobar Qué tantas mujeres bonitas hay Así que eso también Es una buena idea De un video Pues no soy hombre Y no las voy a poder conquistar Me queda un poquito difícil Pero aunque sea Por las puedo saludar Y echar chisme un rato Y tomarnos alguito Tomarnos un tequila Porque ahí andaba el Ford Todo En plan conquista Y todas lo rechazaban No, ya tenemos novio Ya estamos casadas Ya aquí Ya, ya Entonces ni modo No se le dio Pero me encanta este video En el que pudimos comprobar Una vez más Que sí señores Sí es cierto Hay mucha belleza Mexicana diversa Así que mis queridos Pasemos a los saluditos En esta ocasión Quiero darle un saludito Muy especial A Aarón Quiroz Dice Hola Alexa ¿Me puedes mandar un saludo? Por favor Claro que sí Aarón Muchísimas gracias Gracias por el comentario Y por el apoyo Por otro lado Pasemos a Miguel Reyes Félix Saluditos Amiga Mándame saludos En el próximo video Siempre veo tus videos Incluso en mi trabajo Que no te vayan a pillar Ahí en el trabajo Bueno, depende Que sea el trabajo Y como sean Pero bueno Espero que si los pillan Digan Vean estos videos También de esta chica Te los voy a compartir Compartan Compartan Gracias Miguel Por tu comentario Y por último Tengo a Carlos Povedano Dice El pueblo de mi papá Que queda a la orilla De la playa Sobre la costera Queda a 30 minutos Donde se estampó En la tierra del meteorito Que acabó Con los dinosaurios Wow Que chévere Dice Te saluda Carlos Povedano Y a ver Cuando me mandas Un saludito Aquí está tu saludito Hasta Veracruz México Carlos Muchas gracias Por tu comentario Y muy interesante Ver toda esta parte De los dinosaurios Y hay muchas zonas También relacionadas Con este tema En México Así que me parece Súper chévere Mis amigos Ha llegado la hora De decir mi frase favorita Sin antes recordarles Que me apoyen Con su like Que se suscriban Al canal Que activen la campanita Los espero En mis otras redes sociales Ahora sí Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito Chaito